Hola mis friends, sean todos bienvenidos al episodio 6 de Diddy Kong Racing. Aguantenme que me estoy yendo pa' trancas. Manitos, hoy toca jefe. Y este jefe honestamente no es difícil. No me lo quiero hacer de plato. Bienvenido, ahora te reto a una carrera. Esta es de mis carreras favoritas. Porque aparenta ser difícil, pero no lo es. Es muy tramposa esta carrera porque les digo, aparenta ser difícil, pero no lo es. Este carnal tiene una velocidad... Ok, a lo mejor sí me gana, ¿eh? Este carnal tiene una velocidad neutra en todos los sentidos. O sea, siempre va a ir a la misma velocidad. Y eso lo hace, pues, fácil de derrotar hasta cierto punto. Si mal no recuerdo, siempre es neutro. Entonces, pues sí, o sea, como ya sabes a qué velocidad va, pues no hace falta armar una estrategia. Simplemente ten cuidado con esas cosas. Y... Uy, no me está yendo. Es de mis carreras favoritas porque es fácil. Y me está yendo de la patruski. Bueno, hace mucho que no grabo. Por cierto, como pueden ver, tengo un lugar nuevo para grabar. Y... No me vas a dar con eso. Órale, carnal. Ahí estamos. Ok, el truco aquí en realidad es... Quédate lo más que puedas en la orilla. Es el truco que les puedo recomendar porque... Así no tienes que estar dando tantas vueltas. No te abres tanto. Le cierras al pulpo la posibilidad de rebasarte porque él también se va por la orilla. Y como les digo, es una velocidad... Vean nomás, vean nomás. ¿Ya vieron dónde está el pulpo? O sea, no necesito nada. O sea, así es simple. Me fue mal al principio. O sea, fue como de... ¿Qué pasó? Pero la recuperamos fácil. ¿Qué onda, carnal? ¿Te faltó el Splatoon o qué onda? Vamos entonces con la recapitulación. Vamos por orden. Vamos por orden. Tampoco quiero arruinar todo. Ay, ya sé mucho que no juego, güey. Quería grabar esto, la verdad. Aquí ya se pone más agresivo el tema de encontrar las monedas. Uy, espérame tantito. Ok, ya estamos de vuelta. Perdón por eso. Necesitaba guardar unas cosas. Ok, aquí ya se pone un poquito más, por así decirlo, serio el tema de las monedas. Porque ahora sí te obliga a estar por todo el mapa. Creo que en el barco hay una moneda, no estoy muy seguro, pero puede ser posible. Hermanito. Sí, yo creo que sí. Ah, no. Ah, no, no hay una moneda en el barco. Perfecto. Mejor para mí. Pues bueno, y se buggeó el... El... Go for it. Que yo, cuando era niño... Creo que esto no lo he comentado. Pero cuando era niño yo no escuchaba el... Go for it. Yo escuchaba un... Don't worry. Es como de... Ah, no te preocupes, ya tienes todo. Que es como de... Pues honestamente sí, o sea, ya no te hace falta conseguir nada más. Eh, ¿ya había explicado el tema del imán? Creo que sí. Es que hace mucho que no he grabado. ¿Cuándo fue la última vez que grabé el... El video pasado? ¿Fue como en... En marzo tal vez? ¿O en junio? No estoy muy seguro, honestamente. Pero bueno, estamos de vuelta. Eh, estamos a... Si mal no recuerdo, 20 de octubre. Eh, ya se vienen fechas de... De Halloweenesco y todo el demás pedo. Tengo pensado hacer algo así como... Eh, de terror en el canal, pero... Eh, les voy a ser muy honesto. El terror no es muy bien recibido por acá porque todos son como un poquito como yo de que... No quiero abrir esa puerta que seguro me... Me... Eh, me jumps que sea, Antonia. Entonces mejor no. Pues quién sabe. A lo mejor... A lo mejor sí. A lo mejor no. No estoy muy seguro. Hay cosas que me faltan por probar de... De juegos de terror. Pero... ¿Ustedes qué opinan, manito? ¿Les gustaría un... Directo de terror? O a lo mejor no tanto. Recuerdo que en el barco hay tres monedas. Creo. Y por aquí... ¿Del otro lado había otra? No. No hay otra. Pero en el barco sé que hay. En el barco sé que hay. Ajá. Ahí había una y creo que en la entrada... Por la otra entrada hay otra. Y aquí hay otra. Bien. Ok, aquí se que sale mucho el freno. Espérense. Esta moneda. La quiero. Vientos. Ok. Bien, 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 bien. Eh... ¿Será que hoy puedo dar el ejemplo? No, no creo. ¿O sí puedo? Ok, bien. Me la libré. A lo mejor yo hoy puedo dar el ejemplo de cómo funciona el imán. Ah, ya las tengo todas. Perfecto. A ver, voy a dejar que me rebase alguien para que vean el imán. ¡Wow! Es útil el imán, pero también... Eh... Honestamente no sé cómo... Cómo se apunta. No sé si es como que tiene que estar a cierta distancia. O si tú tienes que estar en dirección a donde está la persona con la que quiero usar el imán. No sé. Honestamente no sé. Eh... Yo no dependo tanto del imán porque... Ay, es... A veces es confuso usar el imán. No les voy a mentir. A veces es muy confuso y te puede perjudicar el querer abusar del poder del imán. Así que... Yo les recomiendo que si quieren avanzar, mejor usen los globos azules. Esos son los más seguros. Ok, vámonos a hacer el primer lugar. El estofado de tortuga no lo van a lograr. Desde la última vez que hice el chiste del estofado de tortuga fue como que nadie dijo a nadie. Fue como de... Creo que a nadie le gusta el estofado de tortuga. Me alegra. Y así tenemos el globo número 29. 29, perfecto. Ok. Vamos con el penúltimo nivel. La penúltima carrera de este... De Shebert... ¿Cómo se llama? Shebert... Ah, se me fue el nombre de este... De este mapa, pero bueno. Ay, Pirate Lagoon. Pirate Lagoon. Ah, no me acuerdo de dónde están todas las monedas. Les voy a ser honesto. No les voy a mentir. No me acuerdo de dónde... Ah, mi... Oye, empezamos... No. Mi... Oye, empezamos... Con que se pasó de verdura con chipote en el... Eso. En la ardilla se pasó. A ver, ahí estamos. O sea, nada más cómo te obligan a desviarte, güey. A ver, dame un poquito de plátano porque lo voy a ocupar. Aquí no hay moneda. Y no la agarre. Y tampoco agarré item. Perfecto, Tony. Mira nomás. Vamos en cuarto lugar. Tenemos... Eh... Creo que son... No sé. No lo estoy contando. Me faltan dos nomás. La del principio y no sé cuál otra me falta. Ah... No me acuerdo cuál me falta. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. ¿Cuál me falta? No me acuerdo. Ah, ya, ya, ya. Esta. Perfecto. Ya la tengo toda. Ok. Perdón, tip-tup. Pero ya sabes que... Eh... Que este... Chever Island no me gusta. Bien. Ok. Simplemente... 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 Si tan solo fuera simple. Y con la mente lo hacía todo. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Wow. Ok. Bien, bien, bien. Eh... Globo azul. No, no hay pedo. No hay pedo. Vamos en muy buena posición. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Bien. ¡Tos! Y vamos por el último nivel que ya quiero terminar con... Con este desmadre. 30 globos. Ya estamos muy cerca del 100% maritos. Bueno, no sé. En este nivel yo quiero recordar que estaban todas las monedas alineadas. No, no están todas alineadas. Había un nivel en donde sí estaban todas alineadas. A ver, carnales, por favor. Carnales, por favor. Ah, y sí. Ahí hay otra. Ah, verdad. Se me olvidó explicarles este detalle. Fuera de cámara. Cuando terminé el episodio anterior fuera de cámara. Eh, sin querer queriendo conseguí un nuevo personaje. Que es el que vieron hace un momento. Eh, pero luego les explico... Bueno, en edición les explico cómo se saca. Gracias, Tony, del futuro por explicarles a los manitos cómo se sacaba a ese personaje. Que la verdad... Eh, cuando era niño yo pensaba que era un god. Yo pensaba que era un super personaje. Porque, pues, ya muchos saben que cuando... Bueno, no sé si soy el único que creía eso. Que cuando se desbloqueaba un personaje. Se desbloqueaba porque era poderoso. Porque no lo podías usar al principio porque es poderoso, pues. Eh, pero honestamente, o sea, tiene ciertas ventajas en una parte. Pero muy perju... O sea, esas mismas ventajas lo perjudican en otros aspectos. Creo que en el kart es malísimo ese personaje. Entonces... Eh, no sé. No me gusta tanto, honestamente. Pero bueno... ¿Qué timing fue ese? La masacre con el timing, güey. ¡Venga! Y señores, con 31 globos vamos a la revancha. Contra... Si mal no recuerdo, se llama Blueberry. Algo así. Bloberry. No, Blueberry. Bloberry. Algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno. Hola de vuelta. Si puedes vencerme de nuevo, te daré un premio especial. Creo que tengo conjuntivitis. ¿Por qué habla así, güey? Creo que conjuntivitis no tiene nada que ver, güey. Me da igual. Venga, es la misma táctica. Es la misma táctica. Es un poco más veloz, pero es la misma táctica con el pulpo. Ahora nada más que no va a lanzar espinas, va a lanzar burbujas. Y me atrapó en una burbuja. Perfecto. Si, es un poquito más veloz, pero honestamente es la misma táctica. No cambia mucho, honestamente. Ok. Voy a tratar de darle un golpe porque como va rápido necesito alentarlo. Así que primero acerco. Luego agarro uno de estos. Agarro el otro. Y... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Wow! Ahora tira dos. Tira uno o dos. No sé, no me fijo. Hijo de tu madre. ¡Uy! ¡No te pases de lanza! Ok. Puede que esta vez me gane. Eh... Yo honestamente lo recordaba muy fácil este jefe. Lo recordaba muy, muy fácil. A ver, voy a intentarlo. ¡Saltaste yo! ¡Ay, yo lo bestia! No me asusta, no me asusta. Sé que puedo arrebasarlo. Sé que en algún momento podré arrebasarlo. ¡Éjale, compadre! Se está pedoreando demasiado. ¡Ay! No puede ser que la falle. Creo que ya perdí, ¿verdad? No sé. ¡Uy! No, todavía falta. Todavía falta, todavía falta, todavía falta. ¡Uy! No, creo que sí perdí. ¡Chai! ¡Qué cerca estuvo! Venga, vamos a volver a intentar. No pasa nada. Le haces muy buen honor a tu nombre, yo lo sé. Pero tampoco abuse. Final lap, venga, 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 venga. Yo sé que puedo arrebasarlo. Yo sé que puedo arrebasarlo. Este jefe no es muy difícil. Ok. No, seas... Bien, 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 bien. ¡No te pases! Me lleva. ¡Ya sabía! Dime que no me van a alcanzar ninguna de sus burbujas, por favor. De aquí en adelante simplemente tengo que permanecer en la orilla. Bien, 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 bien. Sí, ya, ya. Ya se puede empezar a notar ahí en el mapa. ¿Lo pueden ver? Ya me estoy separando más de él. Ya gané. Ya está. Ya gané, ya gané, ya gané. ¡Ay, por Dios! Ok. No lo recordaba tan difícil. Es fácil, decían. Lo acabo de rápido, decían. Bien hecho, camaroncito. Ahora puedo entregarte una pieza de muleto. Ahora intenta el desafío trofeo. Adiós. Ah, necesito mi brazo. ¡Oh, sí! Bien hecho. Solo una pieza más es lo que falta. Pronto podrás verte con Wispy. Puedes hacerlo. ¡Uf! Ya casi marito. Ok, pues entonces hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan entretenidos. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que se ven más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Manitos, para el próximo episodio será el desafío final de este, de esta área, de esta zona acuática. El desafío de los trofeos. Así que manitos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que ya los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!